Esa hija vino, son hechas dos personajes Siempre viste el traje, ella se viste de hilo Tiene dinero un montón, tiene chofer y criadas Viven en una mansión, como en un cuento de rayas Tienen dos hijas preciosas, la feciera y la mayor La grande ya tiene novio, y pronto hará la habitación Seré la boda de nada, de eso no hay discusión Hay muchas pastemonías, afecta la situación María Teresa y Danilo, son hechas dos personajes Siempre viste el traje, ella se viste de hilo María Teresa y Danilo, son hechas dos personajes Siempre viste el traje, ella se viste de hilo Cuando la vida llegó, la situación